Los residentes de la comunidad Los Sánchez, aquí en San Francisco de Macorís, continuaron exigiendo a las autoridades la construcción de un puente que le permita atravesar el río Jaya para desplazarse a la ciudad. Aseguran que están cansados de la situación. Bueno, les digo la verdad, esto está caóticamente, caóticamente. Uno no hay ni qué hacer con esta cuestión de este problema, de este puente. La gente siempre ofrece y ofrece y ofrece, pero no cumple. ¿Y las autoridades qué le dicen? No, las autoridades por ahora, por ahora mismo no están, no dicen nada. Porque ellos están en una situación que ellos lo que quieren es, ellos están en un momento, ellos están en dos proyectos. En Acedique, en Yugamba primero, y en otro puente por allá que lo tienen nombrado. ENTN, su noticiero regional, Provisión Polán.